Buenos días, sean bienvenidos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a este programa, el Pleno en Vivo. Así comenzó la historia de un canal único en el mundo, espacio de transparencia que por primera vez transmitía en vivo las sesiones de un tribunal constitucional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fue el 29 de mayo de 2006 cuando nació formalmente el canal judicial, hoy Justicia TV, el canal del Poder Judicial de la Federación. Un proyecto que prosperó durante la presidencia del ministro Mariano Azuela Huitrón. No cabe duda que el arranque formal de las transmisiones del canal judicial marque el inicio de una nueva etapa que seguramente permitirá una mayor vinculación entre la sociedad mexicana y las decisiones que se toman en el seno de los órganos de este importante poder judicial de la Federación. Los inicios no fueron fáciles para quienes fundaron el canal hace 18 años. Bueno, ciertamente el inicio del canal fue un poco difícil porque no contábamos con el equipo técnico necesario. Fue un inicio un poco complicado en ese sentido, pero con el paso del tiempo fuimos adquiriendo tecnología y equipo para poder cubrir las necesidades del canal. Bueno, cuando yo llegué fue en el 2005 y las primeras transmisiones nada más se transmitía lo que era el puro pleno. Y en ese entonces nada más éramos 10 personas. Con el apoyo del pleno de ministros se incrementó el personal y con ello las producciones propias. No, pues es otra cosa. Se ve una evolución gigante de ser un pequeño canal que transmitía por redes nada más en un espacio prestado. En marzo de 2024 se cumplió un año de la nueva etapa del canal del Poder Judicial de la Federación con la llegada de Ernesto Velásquez Briceño a la dirección general. Tenemos la obligación como institución de aportar información sin sesgos ideológicos, sin discriminación y como lo señalé, con un alto sentido pedagógico. Solo así sabremos exigir nuestros derechos. Haremos que sea cuidadosa y ejemplar la transmisión de las importantes sesiones de los plenos y de las salas. Pero también buscaremos que impulsando nuevos lenguajes y utilizando las herramientas contemporáneas de la comunicación, nuestra audiencia tenga la certeza de que lo que se difunde es absolutamente fiel a lo que sucede en la Corte y en el Consejo de la Judicatura y que con el empleo de nuevas opciones audiovisuales pueda valorar y conocer los temas jurídicos y los encuentre también atractivos. Más de un año de programación renovada con el objetivo de dar a conocer el trabajo que realiza la justicia federal y fomentar la cultura de la legalidad en nuestro país. Para el Canal del Poder Judicial de la Federación, Juan Carlos González.